Se viene el Festival de Viña y hay cosas que no pueden faltar. Y como un festival sin Pepsi no es festival, podríamos decir que... Si estuviste en la quinta canción y te pillaron mostrando tu mejor lado... ¡Faltó Pepsi! Si pensaste que era así de fácil conocer a tu ídolo y... ¡Oh! ¿Te guiaste sin gasolina? ¡Shh! ¡Puro Faltó Pepsi! Si te rendiste y fuiste a la gala del festival a mirar unas minizzi... Bueno, te salió el tiro por la culata... ¡Faltó Pepsi! Búscanos en Facebook como PepsiChile y cuéntanos en qué momento te faltó Pepsi. Con Pepsi, ¡Viva el Festival ahora!